Cada vez tenemos menos agua en el mundo, por eso debemos preservarla lo más que podamos. La técnica de riego por goteo ayuda al productor de plátano a usar lo necesario y obtener mejor rendimiento en la cosecha. Para mí, es muy importante que en la universidad aprendamos de esta técnica. Somos Universidad Internacional Antonio de Valdivieso. Estamos en etapa de admisión en nuestras sedes de Rivas y Chinandega. Búscanos en unia.edu.ni y redes sociales. Llámanos al 2563-4159 o WhatsApp al 7530-8165.